Y como miran Vamos a jugar este jueguito De aquí Vamos a esperar tantito Bueno Si no me conocen Quiero que se suscriban Le pongan like Y toquen la campanita Para que le llegue Cuando suba videos Y van a ser interesantes Buenos días ¿Quién está jugando? Mi compañero de ejercicio es una manera Por maestro, una dirección Mucho bien No tenemos que trotar por la estación Y voy a hacer Mi guadilla A su forma ¡Qué lindo! Y voy a hacer Y voy a dar Una extraña cosa que me enviaba Y voy a dar También encontramos Un bando de sillón El que encontré Está en el puesto de botas sucias ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿De dónde vienes? Algo muy raro está pasando ¡Vispas! ¡Las dosas redondas! ¡En el espacio exterior! ¡Es como una invasión! ¡Acto! ¡Gracias! 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 Ok Bueno tío eh... como no puedo con ese y no voy a poder, esto lo sé Vamos a ver como nos va Y nos va a ir Chicos, si dicen por qué estoy aquí Por qué somos tres Lo puedo descargar Si quise descargar Free Fire Pero chicos Se tarda bastante Ya más Ahorita se está descargando Pero se está descargando muy Uh, sí Pero por favor Que se descargue Voy a estar Todo, pero todo el mundo Toda la noche Porque es de noche Uh Hola chicos Soy yo Es que no hay luz Casi Sí, vamos a quitarlo No, se lo voy a quitar No me gusta verme en cámara chicos Bueno chicos Miren como No sé Ustedes Me hicieron que yo Estuviera un bebé de balazo O algo así Ah, sí No Bueno chicos Esto es todo Espero que les haya gustado el video Y pues Comencemos Pues Les hago el estudio Ya Chao Paz 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 Te Se Paz 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 Gracias.